hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez hoy os traigo una lucha feroz entre dos programas de ajedrez precisamente estamos hablando de etereal que lleva en esta partida las piezas blancas contra stop blitz con las piezas negras esta partida ha sucedido en la ronda número 42 de la semifinal del campeonato blitz de ordenadores vamos con esta estupenda partida donde etérea salía con peón de rey con e4 le respondía stop blitz con la defensa siciliana con c5 caballo f3 juegan las blancas y ahora las negras juegan e6 tras d4 c por d4 caballo por d4 las negras responden con caballo f6 tocando el peoncito de 4 aquí juegan caballo c3 todo esto es teoría de la siciliana las negras juegan d6 y aquí las blancas el programa etereal emplea el ataque que eres con g4 fijaos que busca g5 atacando al caballito tras g4 las negras desarrollan su pieza caballo c6 y ahora g5 tocando al caballo las negras han jugado caballo d7 y ahora torre g1 buscando ya la columna bueno la apoyando a su peón que está atacando fuertemente en el flanco de rey preparando el ataque magistral sobre ese flanco aquí deciros que torre g1 no es la jugada más empleada sino que la blanca en esta posición suelen jugar al fil e3 para darle digamos rápidamente actividad las piezas en el flanco de dama desarrollar las piezas y proceder al enroque largo convirtiendo la partida en una partida de ataque en en flancos opuestos normalmente en esta posición las negras juegan al fil e7 h4 empiezan a avanzar la la infantería las blancas y tras en roque corto de las negras dama d2 para proceder al enroque largo a 6 y enroque largo tenemos las típicas posiciones de ataques en en flanco opuesto donde las blancas van a atacar fuertemente en el flanco de rey y las negras se van a venir en el flanco de dama no obstante no se juega al fil e3 sino que etereal lleva ya a la torre apoyando el peón de g aquí juegan al fil e7 las negras y al fil e3 en roque corto de stop bliss se atreve a enrocarse torre g3 juega aquí etereal fijaos donde posiciona la torre esto quiere decir que podría venir un ataque muy rápido por la columna h con la dama hasta h5 torre h3 y le están dando jaque mate en h7 al rey aquí tras torre g3 ha jugado caballo de e5 y ahora etereal ataca ese caballo con el peón y ya tiene una avanzadilla de peones muy muy potente en el flanco de rey caballo g6 juegan las negras y tras el cambio en c6 caballo por c6 b por c6 las blancas ya están preparando el ataque sobre el rey de stone lee aquí han atacado en el centro sabemos que cuando se ataca en un flanco hay que reaccionar en el centro de esta manera atacan en el centro y el alfil controla la casilla h3 donde la torre quiere venir para apoyar a la dama por la columna y dar el jaque mate aquí juegan f5 interrumpiendo la acción del alfil y además tocando al caballito caballo f4 toca a la dama cuidado que si te descuidas te la zampan y aquí sencillamente elimina al caballo lechuguero entregando la pareja de alfiles para que no moleste digamos en el plan de ataque sobre el rey tras e por f4 juegan torre h3 y fijaos que ya ya tenemos una posición muy muy fuerte de ataque están atacando el punto de h7 para darle jaque mate con tomate y aquí se tienen que defender de alguna manera y no hay demasiadas formas así que juegan h6 y las blancas juegan f6 buscando el ataque mortal ya están atacando al alfil aquí lo deciden entregar y juegan torre e8 entregándole ese alfil qué pasa si se comen esta torre que es la peligrosa o qué pasa si se comen este peón con el peón de g pues bien vamos a ver las dos variantes si zampan g por f6 vendría dama por h6 se está amenazando el jaque mate por lo tanto tendrían que eliminar a uno de esos atacantes con alfil por h3 pero tras esta jugada g6 renueva la amenaza de mate en h7 si f por g6 dama por g6 atacan al rey y tras rey g8 alfil por h3 con grandes amenazas se amenazan alfil f5 con mate en h7 se amenaza alfil e6 quitándole la casillita al rey por lo tanto dama h6 sería jaque mate y realmente no tienen muchas posibilidades si por ejemplo hacen una jugada como dama e8 para eliminar al atacante más grande nuestra dama h6 jaque rey g8 rey e2 para pasar la torre en conjunto con el alfil y dar jaque mate por ejemplo a cualquier jugada vendría alfil e6 torre f7 y torre g1 jaque mate con patata frita atún y tomate por lo tanto g por f6 no sirve y vamos a ver qué pasaría si alfil por h3 vendría un potente f por g7 y aquí están perdiendo en todas las variantes por ejemplo si rey por g7 dama por h6 jaque rey g8 g6 se renueva la amenaza y vamos a ver una variante muy similar a la que hemos visto antes f por g6 dama por g6 atacan al rey rey h8 dama h6 rey g8 y alfil h3 con las mismas amenazas prácticamente de ataque sobre sobre el rey con tremendos temas de ataque prácticamente como veíamos antes no obstante aquí no capturan porque esto libre todo eso no captura ni la torre ni el peón de f6 y mueven su torre a e8 de esta forma están entregando el alfil tras torre e8 f por e7 tocan a la dama no da tiempo a zampar la torre aquí capturan dama por e7 y ahora torre f3 quitando la torre de la amenaza la partida ha seguido con d5 atacando en el centro intentan contraatacar en el centro ya que el rey todavía está en él y de alguna manera quieren conseguir algunas posibilidades pero aquí etérea se enroca en largo pone seguro a su rey y ahora sigue la partida con h por g5 h4 al ataque con el peón quiere capturar meterse en g6 da jaque mate otra vez así que capturan d por e4 tocan la torre y ahora torre 1 aprovechando la circunstancia que ese peón queda clavado ya que la dama está a rayos x de la torre e alfil f5 juegan las negras y tras la captura h por g5 dama d6 aquí siguieron caballo por e4 devuelve etérea de esta forma una pieza y obtiene un gran ataque como vamos a ver jugaron alfil g6 atacando a la dama antes de comerse el caballito la dama se retiró a h2 y ahora alfil por e4 tocando a la torre pero es que aquí etérea lleva la torre h3 amenazando un jaque mate en h8 tienen que darle un respiro a su aire para que no se quede el rey ahí en plan ya me han matado y aquí tras g por f6 las las negras están están muy mal esta no la quería hacer porque esta no corresponde aquí las negras están muy mal jugaron dama b4 cuidado que están amenazando un jaque mate rápidamente en la casilla e1 fijaos que aquí al cualquier jugada alfil f5 tocando esta torre tocando esta otra no da resultado porque realmente las blancas tienen mucho ataque y darían el golpe de gracia con alfil c4 si ahora rey f8 recibe el mate con torre h8 porque el alfil y el peón impiden que el rey escape y si en esta posición juegan alfil e6 para defenderse del ataque pues sencillamente torre h7 y esto está ganando si capturan este alfil torre por g7 rey f8 dama h8 jaque y una vez se cubran con el alfil torre dama por g8 jaque mate por lo tanto aquí están en un grave aprieto a las negras y esto lee decide bueno dama b4 oye que te amenazo jaque mate como me dejes un tiempo te he dejado todo loco juegan c3 la blanca atacando a la dama de stonley dama a4 y ahora etereal juega torre h8 jaque el rey se va a f7 y tras f por g7 las negras juegan dama a2 intentando dar otra vez el golpe de gracia con las torres con el alfil atacando con la dama pero aquí sencillamente lo que juegan la blanca es g8 igual a dama entregando ese peón obligando a la torre prácticamente a que capture torre por g8 han capturado ese peligroso peón pero ahora aquí ya hay un mate forzado en todas las variantes dama por f4 juega aquí etereal rey g7 dama h6 atacando otra vez al rey rey f7 torre h7 y etereal entrega también digamos esa torre la sacrifica se la zampan aquí han igualado el material fijaos que tienen una torre de mala negra ahora en este momento pero de nada les sirve ante la potencia de las piezas blancas la posición es totalmente ganadora dama f4 el rey no puede escapar tiene que moverse a g7 torre e7 jaque y aquí si rey h8 dama e5 torre g7 y dama por g7 en mate y si aquí juegan dama f7 sacrificando la dama ya que si rey g6 alfil de 3 rey h5 y torre por h7 es mate también así que tienen que entregar la dama aquí las negras tienen que devolver material ahora sí torre por f7 rey g6 dama f5 rey h6 y torre por h7 jaque mate brutal partida que espero que os haya gustado un montón si ha sido así no olvidéis apoyar el vídeo con un me gusta también suscribirse si pasáis por aquí no lo estáis en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chel.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos